La iniciativa que se presenta pretende establecer en la ley la atribución del Congreso para conocer, revisar y opinar vinculatoriamente sobre las reglas de operación de los programas de apoyo antes de su publicación, con lo que reforzaría la articulación entre la facultad que tiene la Cámara de aprobar el presupuesto de egresos y participar en la creación de los instrumentos que permita verificar el estricto cumplimiento de los objetivos de cada programa. Asimismo, se propone que las reglas de operación de los programas de apoyo sean elaboradas por las dependencias ejecutoras.